Muy buenos días. Gracias, Yauris. Nada, señores. Como ya bien saben, vamos a ver un poco de todo en este webinar. Vamos a ver ciertos casos puntuales de lo que hemos venido viviendo en esta actividad de día a día. Todo el tema relacionado a lo que es la transformación digital, al crecimiento y a algunas inclusivas recomendaciones por parte de instituciones de terceros, como lo es Gartner, cómo dictan prácticamente el roadmap a seguir para estas tendencias que hoy en día están surgiendo. Bueno, igual, como mencionó Yauris, por favor, no se limiten. Escriban sus preguntas ahí en el icono de Q&A. Y básicamente tengo una pantallita por aquí que me va a estar notificando las preguntas y yo mismo voy a interrumpir cierto tipo de... Claro, con un poco ahí a la brevedad para ir contestándola paso a paso. Y nada, sin más descripción, ya para los que no me conocen, soy parte del equipo de ingeniería de Fortinet, tanto para República Dominicana como para parte del Caribe. Y la idea aquí es que se lleven un poquito de concientización, conocimiento y que sepan que están de la mano de un fabricante que tiene mucha, digamos, mucha presencia local y a nivel global ya, digamos, está causando un gran impacto y, por favor, no se limiten. Así que vamos a comenzar. Bueno, voy a comenzar con una lámina que es lo que yo llamo mito y cuando digo mito es lo que la gente entiende o básicamente la gente piensa cuando le hablan de una transformación digital. Y todo empieza en una fila de banco, ¿cierto? Tenemos quizá un poco de tiempo para hacer este tipo de dirigencias. Quizá hay muchas personas que sí sacan el tiempo, otros se les dificulta. Y la idea es que esa institución, básicamente, en un segundo paso, te dice, mira, economiza tiempo, baja nuestra app. Y ahí tú podrás hacer todo lo que haces presencialmente en nuestra institución. Lo estaría haciendo de manera digital, de manera remota, como quieran llamarlo, y no tendrías ni que moverte. Pero ¿qué pasa? Cuando el cliente lleva esa experiencia y decide dar ese paso de avanzar un poquito ya o salir de lo que es la monotonía, de salir lo que era esa experiencia tradicional, decide bajar la app. Y entonces pasa esto. ¡Bam! Error. La app en estos momentos no está disponible, pero ¿qué pasa si ese usuario tenía una urgencia? ¿Ese usuario tenía una urgencia de, no sé, hacer alguna transacción, digamos, de emergencia? Quizá ese mismo usuario estaba, digamos, negativo por el tema de que no quería hacer ese cambio, él quería seguir haciendo su fila, pero luego que la decida el pase, entonces le pasa esto. Al final, volvemos a lo tradicional, con un poquito de frustración. Y es que vuelvo a hacer la fila, pero de una manera frustrante, de una manera un poco ya receptiva por el tema de que me ahorré tiempo, descargué la app, me tomé mi proceso, tomé tiempo en tratando de hacer esa transacción mediante la aplicación, pero al final tuve que trasladarme y tuve que moverme a la institución o al banco. Entonces, la idea aquí, señores, es que esto prácticamente se puede, digamos, que tomar como referencia en algunos factores. Al final, lo que estamos viviendo hoy es una tendencia. Una tendencia de que muchísimos procesos están cambiando, una tendencia de que muchísimas cosas están sucediendo y todo ha sido parte de un cambio que se venía a venir, pero se aceleró de manera drástica. Y a eso vamos. ¿Por qué? Porque ya hoy en día, si se fijan por aquí, que es el factor común de lo que estamos viviendo hoy, esto es impactante. Y ese shortage, esa escasez de ingenieros de ciberseguridad en el área, es la que ha hecho que cosas como un RAM, cosas como un ataque de video S, o cosas como otro tipo de ataques que ya son mucho más sofisticados, sean objetivos de cumplir, o sean, perdón, sean fundamental el cumplir el objetivo que ellos quieren lograr, ya sea sustraer una data, ya sea secuestrarla. La idea es que todo esto ha sido partícipe de todos los eventos que hemos traído concierne a lo que es esta transformación que se ha venido dando. Entonces, si pasamos de lo que es tendencia a lo que es, o digamos, a lo que se vivía tradicionalmente, y lo hablo a nivel de experiencia, lo puedo hablar en mi experiencia, porque básicamente vengo del área de telecomunicaciones, después de muchos años trabajando en temas de telecomunicaciones y redes, paso al área de ciberseguridad, y es lo que está pasando. Entonces, antes, donde existían áreas de comunicación, y cuando me refiero a comunicación, áreas de networking, que prácticamente su rol era conectar, crear ese acceso entre una plataforma y otra, ha venido cambiando de manera drástica. ¿Por qué? Porque ya hoy en día existen múltiples factores, ya todo es un poquito más granular, ya se ven un poquito más los detalles, ya se amplían nuevos horizontes. Entonces, estas dos áreas, que no hace poco se venían viendo muy, muy separadas, y se venían viendo como dos mundos totalmente diferentes, tanto el área de redes como el área de seguridad. Entonces, en este cambio, resulta que se hace un poco complejo el básicamente tener tres, cuatro ingenieros tratando todo el tema de networking, y quizás uno o dos ingenieros tratando todo el tema de seguridad. Y a la vez, fábricas, como lo es Fortinet, han venido cambiando de cultura, y crean productos donde se puedan tener, digamos, una buena ejecución de ambas partes, pero simplificada. Y cuando me refiero a simplificada, es que básicamente la operación es menos compleja, digamos que el management también, ya el tema de lo que se conocía como cuello de botella desaparece, quizás ya la experiencia del usuario, o del administrador, en tener que utilizar cierto tipo de, o diversos tipos, diversos conocimientos, diversos tipos de conocimientos, en diferentes productos, se simplifica a que lo puedas hacer uno. Pero entonces, se comete ciertos errores, y para no llamarle errores, incertidumbres, de que qué pasa. Un equipo, y hablando en mi experiencia, lo digo hace cuatro años atrás, vivía que un equipo no lo puede hacer todo, yo vivía ese speech. Eh... Yo no puedo colocar todos los huevos en una canasta, sí, era fundamental, eso se utilizaba mucho, yo no puedo tener un equipo haciéndolo todo, porque el equipo me va a explotar, y efectivamente el equipo en su momento explotaba, pero era un tema de que veníamos cambiando una cultura que todavía no estaba ajustada, no estaba orientada al, digamos, al simple hecho de, de tomar todos los ajustes y toda la orientación concerniente a lo que es seguridad y a lo que es redes, y aplicar en base a resultados. Entonces, cuando llega un dispositivo, como lo es nuestro FortiGate, basado en un sistema operativo, que puede tener diferentes tipos de procesamiento, y sí, para los que no conocían esta parte, FortiGate contiene tres tipos de procesadores diferentes, donde un procesador trabaja todo lo que es la parte de contenido de seguridad, que está por aquí, otro procesador trabaja todo lo que es la parte de networking y redes, y un procesador exclusivo para lo que es el uso eficiente de lo que es SD-WAN, que es prácticamente para solución de SD-WAN, y mejorar el performance en esa área específicamente. Entonces, sí, eso, cuando un equipo te tiene tres tipos de procesamiento haciéndote todo esto, básicamente un equipo que te puede dar muchísima capacidad de performance y eficiencia, pero hay que ser razonable en cierto sentido. ¿Y en cuál? Y se basa en los demás, en las demás áreas. Imaginemos que yo tengo este equipo haciéndome temas de inspección en un área y digamos que voy a hacer IPS para el área de servidores, pero también quiero aplicar web filtering para el área de los usuarios, pero también puedo aplicar application control también para tener conocimiento de las aplicaciones, y por ahí sigo agregando funcionalidades que me vayan agregando valor a la institución. Pero entonces, fuera de eso, estoy básicamente orientando todo el performance de ese equipo a inspección de todo a la misma vez. Entonces, esto no quiere decir que no se pueda. Si tengo un solo equipo que bien dimensionado lo puedo hacer, ahora bien, ¿qué pasa si ese equipo tiene algún problema con la SD-WAN? Si ese equipo tiene algún problema con el AP Controller, y en ese AP Controller yo doy cierto tipo de acceso a mi cliente para que tengan, puedan navegar, se sientan libres de entrar a mi institución y utilizar el internet bien. Si tengo algún problema con esos equipos, con esas funcionalidades, y tengo que reiniciar el equipo, ¿qué va a pasar? Todo esto va a colapsar y se va a ir. ¿Por qué? Porque al final tengo un solo equipo haciendo todo y prácticamente todo el tema de segmentación, todo el tema de seguridad, y entonces ahí el tema de alta disponibilidad, el tema de user experience para el tema de que los usuarios puedan tener una experiencia de que mi banco siempre está arriba, todo siempre está formándose adecuadamente, pero si tengo un solo equipo y voy a tener problemas en alguna de las áreas y por equio por y digamos que tengamos que reiniciar el equipo, al final va a colapsar todo y vas a perder la disponibilidad que tanto protegiste, vas a perder la seguridad que tanto aplicaste, entonces es bueno que vayan entendiendo por dónde vamos. Permiso ya, me indican que si por favor podrían repetir los tres procesadores que tienen. Sí, claro, claro, ya la nueva serie de los FortiGate viene con tres tipos de procesadores, procesadores de contenido que son los procesadores que se encargan de velar por todo el tema de inspección y seguridad, procesadores de networking para el tema de redes, protocolos dinámicos, todo el tema de capa de acceso y demás, todo lo que tenga relacionado con redes y un procesador exclusivo que se agregó recientemente que es para el tema de SD-WAN para manejar todo lo que es la parte de traffic shaping, diferentes tipos de proveedores de servicio, enviar aplicaciones por, digamos, a nivel de demanda por el mejor enlace y demás por así. O sea que son, al final son tres, SD-WAN networking, seguridad. Bien, y continuando con el tema de que si un solo equipo lo puede ser todo, pero un solo equipo quizás sea tu punto de quiebre. Y aquí voy. Hoy en día, por el mismo tema de cuidar, velar todo lo que es ese hueco de seguridad que existe por la parte de, digamos que de mano y digamos de conocimiento o cualquier excusa o causa que pueda tener un factor digamos que relevante en el tema de ciberseguridad, Gartner menciona y lanza que hoy en el 2022 lo funcional para una institución es tener una arquitectura inteligente, tener una arquitectura que tenga ese cross information, que pase información, que hablen entre sí, que tengan diferentes tipos de, no importa el área donde me encuentre o no importa el área que vaya a proteger o el área donde vaya a dar X tipo de servicio, pueda tener interoperabilidad, pueda tener comunicación con las demás áreas. Y voy a entrar en detalles con otro ejemplo. Respondiendo una pregunta, no, el 200E solamente viene con dos procesadores. Los nuevos son la serie F. Ya la serie F en adelante sí vienen con los tres procesadores. Entonces, aquí básicamente Gartner me dice y aquí un voy a hacer un paréntesis. Esto funciona como Enterprise Firework. Hoy en día en este tipo de arquitectura tenemos Internal Cementation Firework tenemos Border, Firework de Borde y diferentes Firework y al final la misma arquitectura me permite tener un management de todos y una visibilidad de todos. Y volviendo al ejemplo anterior, si tengo un Firework en la capa de Border haciendo el tema de SD1 y tengo problemas con SD1 ese Firework no me va a afectar ningún otro servicio. Ahora bien, tengo la integración y la comunicación de que ese Firework se va a poder comunicar con mi Firework Enterprise o mi Firework Data Center para intercambiar comunicación, para intercambiar automatizaciones y si algo sucede en otra área no afecte las demás áreas funcionales. Y al final esto es lo que GARN recomienda para mantener la operatividad del negocio para mantener todo el tema de seguridad bien robusta porque también otro caso es que si pasa algo en mi herramienta de proteger mi correo electrónico yo pueda pasar esa información al Firework para que actualice cierto tipo de firmas igual lo puedo pasar al WAF en caso de que yo por vía correo digamos reconozca un URL de mala reputación yo pase esa información al WAF pueda pasar esa información inclusive al EPP para que el EPP proteja al endpoint de que el usuario no vaya a entrar a ese URL y prácticamente así yo puedo orquestar y tener esa sinergia y en pocas palabras para mí esto es lo más parecido el que conoce el béisbol y sin entrar en detalle en el torneo invernal para no cambiar la conversación en un equipo de pelota cuando cuando un equipo está a la defensiva y recibe una ofensiva cuando me refiero a una ofensiva es que recibe cualquier tipo de batazo ya existen comportamientos y existen cambios donde el cuadro va a ser efectivo ¿para qué? para auto arrestar esa ofensiva para poder mitigar esa ofensiva y que no vaya a causarle una base extra en este caso va a causarle otro daño agregado y básicamente existe esa sinergia entre entre un un juego de pelota pero ¿qué pasa? y aquí voy con un caso particular si conozco o tengo las estadísticas si conozco básicamente los datos de que voy a tener una nueva amenaza y digamos que este bateador ya tengo una estadística donde existe un equipo detrás que no se ve que no está en el field hay un equipo detrás haciendo todo este tipo de análisis y voy a entrar en detalle también dentro de Fortinet existe todo un equipo de desarrollo todo un equipo de inteligencia haciendo este tipo de trabajo donde me dan a conocer temas de estadística me dan a conocer posibles comportamientos ¿para qué? para yo contrarrestar a nivel de defensiva lo que yo pueda percibir de la ofensiva y este es un ejemplo partícipe donde yo muevo todo mi cuadro hacia un lado porque sé que la ofensiva que me funciona contra esta amenaza es esta y básicamente el 85-90% de esta ofensiva funciona ¿por qué? porque todo es un tema de compartir información de jugar un papel importante dentro de la arquitectura dentro del juego y básicamente me facilita primero ahorrar tiempo me facilita a tener sensores trabajando para para no tener que dedicar tiempo valioso a crear ese tipo de digamos de procesos porque al final hay procesos que toman mucho tiempo y ya hoy en día se se sustituyen por por digamos por mecanismos automáticos que pueden realizar los productos que hoy en día ofrecemos entonces vamos aquí a hacer una pausa a responder varias preguntas sí bueno ya lo había ya lo había contestado pero básicamente la serie solamente trae dos procesos dos procesos procesadores la serie F es la nueva es la que ya viene con tres procesadores en adelante serie F y básicamente sí todo lo que es de la E hacia abajo digamos C E incluso hasta la D que creo que hay muchos clientes todavía que tienen dispositivos D eso vienen con dos procesadores la la F se agregó cuando resalta el tema de funcionalidades de SD-WAN para no afectar el performance tanto de operatividad de networking como operatividad de seguridad se lanza la F con ese nuevo procesador para que trabaje dedicadamente todo el tema relacionado con SD-WAN si la Moneyball ok otra pregunta para avanzar y es ¿qué estrategia debo hacer si tengo más de 25 equipos E y quiero cambiarlo a la F y tener mejor eficiencia? bueno si ya tienes una arquitectura basada en SD-WAN se ve el caso de estudio llamas a SD-WAN Dominicana ellos nos van a consultar con nosotros y para eso tenemos planes de trade-off y esos planes de trade-off es simplemente pagas una renovación relacionada a tres años del equipo E y te regalamos el equipo F así de simple así que para más y si necesitas más información acerca de eso anótalo por ahí para que entonces tengamos esa conversación con un equipo comercial entonces volviendo a los puntos de seguridad y lo que menciona Gartner básicamente antes nosotros vivíamos en una constante pelea donde le mencionaba que yo hago el best of bid el best of bid es básicamente donde yo pongo lo mejor de cada marca y estaría teniendo un escenario parecido a este que está en la izquierda más de 20 vendors en el caso de una institución bancaria que obligan a tener temas de 100 para para el almacenamiento informaciones de LOC y consultando al 100 ahí entonces creo lo que antes llamábamos la magia el tema de tener toda la correlación de eventos y básicamente esto se tornaba muy pero muy pero muy complejo esto no quería decir que yo porque en cierta en cierto modo si hubiese tenido los 10 vendors 20 vendors 15 vendors mejores vendors pero no no quería decir que tenía el mejor approach correcto no tenía que eso no quería decir que tenía la mejor funcionalidad corriendo las mejores prácticas lo mejor de cada cosa porque básicamente para eso necesitaría 20 especialistas en la misma marca que hagan ese ese ajuste adecuado de todo lo que tenía ¿por qué? porque siempre en cierto modo así como lo mencioné en el slide anterior que partaba hace falta todavía muchísimos ingenieros de ciberseguridad en el área para contrarrestar la demandante o la que está surgiendo esto pasaba antes que necesitaba especialistas en cada área para que se puedan aplicar toda la seguridad relacionada a esa tecnología en particular entonces de eso nos movemos a ese platform approach donde yo sí puedo hacer los ajustes correctos pero en base a plataformas en base a tecnologías funcionales y que están segmentadas en diferentes áreas y eso es lo que Gartner hoy predice al final lo que importa es una arquitectura que tengas un approach correcto que este approach sea funcional que tenga esos motores de inteligencia que tengas esos motores de aprendizajes en base a comportamientos y que el simple hecho de que sean diferentes horizontes no quiere decir que no exista una integración y por ejemplo vamos a casos específicos en todo lo que es seguridad analítica todo lo que es inteligencia todo lo que es automatización tengo soluciones que brindan ese tipo de orquestación y básicamente están dentro de la arquitectura o sea forman parte dentro de la arquitectura viéndolo como una plataforma en sí entonces así mismo pasa con la parte de identidad o con la parte de Zero Trust Never Access o con la parte de Endpoint Protection con la parte de EDR son una plataforma que todo todo en base a ese ese mismo digamos esa misma zona trabaje de manera conjunta que yo pueda aplicar mi doble factor de autenticación que yo pueda crear micro segmentación a través de un NAC o sea todo ese tipo de solución que sea orientada a una solución de Zero Trust Network y que no importa qué tecnología estoy colocando ahí es una tecnología que va a complementar y va a agregar valor a ese nicho de Zero Trust Network lo mismo pasa con la parte de operación o la parte de management centralizado que yo pueda ver todo el tema de aplicativo que pueda ver todo el tema de reportería que pueda tener toda la visibilidad que pueda crear esos playbooks automáticos y no importa el área que me encuentre que pueda tener esa integración para que esos productos formen parte de la misma arquitectura igual la parte de monitoreo la parte de Dashboard la parte de Knock Sock esto no quiere decir que porque sea un área en específico no pueda tener esa integración con mi pantalla donde yo pueda monitorear todos mis activos y tener claro todo el tema de automatización y respuesta integrado entonces cuando venimos hablando de todo lo que Gartner quiere hacernos entender básicamente existe una marca que ha evolucionado durante el tiempo y que tiene hoy en día la madurez más sólida del mercado y cuando me refiero más sólida del mercado me refiero a que nosotros como Fortinet venimos creando esta cultura de lo que nosotros llamamos Security Fabric desde el 2016 para no para no ir un poquito más atrás porque ya en el 2012 se creó se creó la idea y pero ya en el 2016 se determinó y salió al mercado todo el tema de la Security Fabric y Fabric en ese entonces te daba una visibilidad enorme donde a través de nuestro FortiGate y nuestro analizador y lo van a ver un poquito más adelante nuestro FortiAnalyzer ya con esto tenía todo el tema de visibilidad resuelto y me refiero a que si tenía una integración con LDAP y tenía usuarios integrados a mi FortiGate básicamente ya el FortiAnalyzer me daba la analítica de que mira tú puedes ver el usuario puede ver el correo puede ver el número puede ver muchísimos detalles puede ver la máquina cómo está operando la máquina si está en buen estado puede hacer temas de de indicadores de compromiso y en base a esos indicadores de compromiso tomar una acción si colocarla en cuarentena si banear la IP desde el mismo FortiGate todo esto todo este tema de visibilidad fue dándonos esas ideas entonces ¿qué pasa? al momento de yo tener visibilidad y puedo estar viendo gran parte de la red ¿por qué no tomo control? y ahí en el 2017 se crea todo el tema de de cómo controlar directamente esas integraciones que se hacían tanto con la parte de la red de acceso como la parte de endpoint y básicamente si ya lo veo y lo controlo ¿por qué no creo entonces esos stitches automáticos para que trabajen ante cualquier situación y no dependan de que yo tenga que darme cuenta de esa situación sino más bien que me notifique de que esa situación fue resuelta de que mira vimos esto y lo resolvimos sin tener que disponer de un analista o de un administrador que disponga de tiempo completo para analizar este tipo de cosas y así hemos venido creciendo con el tema de integración con el tema de expansión donde ya tenemos una arquitectura y un programa que se llama Fortinet Fabric Ready donde tenemos ya integración con equipos de terceros a través de API igual seguimos también creciendo en digamos en otro tipo de área nuestra más reciente adquisición fue Panopta y estamos posicionando muy fuertemente Forti Monitor que es más está más allá que un simple que una simple que un simple producto de monitoreo es un producto muy muy interesante que los invito a que lo vean donde también puedes medir inclusive no solamente el monitoreo el censuramiento de todos los dispositivos de la red sino medir la experiencia del usuario y cuando me refiero a la experiencia del usuario es que esa aplicación que utilizas para dar servicio a tu cliente si el cliente no se siente contento porque la aplicación duró mucho para entrar porque la autenticación es incómoda todo ese tipo todo ese tipo de experiencia de usuario la puedes medir con Forti Monitor y tener digamos eso en estadísticas ¿para qué? para que te ayuden a posicionar proyectos que vayan a mejorar este tipo de tecnología y nada para no quedarme mucho en la línea de tiempo es parte de lo que ustedes ya conocen que nosotros hemos estado posicionando fuertemente nuestra nuestra arquitectura y ¿qué queremos ganar aquí? básicamente lo que queremos ganar aquí es velocidad y cuando me refiero a ganar velocidad es que ustedes saben que este tipo de amenazas y este tipo de ataques son reales porque lo hemos vivido muy de cerca nosotros como fabricantes que tienen una presencia muy fuerte localmente hemos sido testigos de muchas cosas de lo que están pasando aquí entonces esta imagen simplemente para que vean que todo este tipo de procesos ni siquiera logramos darnos cuenta en qué proceso va este tipo de ataque ¿por qué? porque ya este tipo de ataque a nivel de digamos de madurez son muy sofisticados y están siendo ejecutados por máquinas entonces esta máquina lo hacen a velocidad digamos que de la luz ¿y qué debo yo tener? bueno debo tener máquinas que respondan ante este tipo de comportamiento y que sea basado en máquinas que no sea que tú me des o me me ejecutes un ataque digamos ejecutado sobre una máquina originado desde una máquina con diferente tipo de digamos de maniobra y que yo un simple mortal empiece a ver esos logs empiece a perseguir por dónde vas por dónde ya quizás en cierto momento cuando me doy cuenta de que estoy siendo atacado ya el ataque ha sido prácticamente exitoso y el objetivo logrado entonces que ahí es que está el tema debo responder a con Mitrex que la van a ver más adelante también donde ya prácticamente por conocer un patrón por conocer una digamos un proceso inicial yo puedo darme cuenta de la técnica que se está utilizando dentro de dicho ataque y esto este tipo de integración lo tenemos con diferentes sabores de productos tanto en el Fortisiem como en el EDR donde ya puedo inclusive tener esa base de datos de Mitrex y machar temas de comportamiento y decir mira esto me parece que está teniendo un tema digamos una técnica X que es la que se utiliza para esto y básicamente ya con esa base de datos integrada de Mitrex esa técnica con un click simplemente ya me van a redireccionar a Mitrex y yo puedo entonces leer sobre ese tipo de ataque cuáles son las técnicas que utiliza y básicamente agregar un approach digamos adicional para evitar este tipo de que se logren estos objetivos en cierto modo prácticamente nosotros tenemos una arquitectura que se ve como esto no voy a entrar en detalles digamos con ningún tipo de producto pero la idea es que veamos el caso de uso veamos cuál es esa digamos ese norte de la institución a donde nosotros podamos acompañarlo donde nosotros podamos crearle esa mejor experiencia donde nosotros podamos ayudarle a tener esa alta disponibilidad y ese digamos ese performance eficiente para que todo funcione a velocidad de la luz como le gusta a los usuarios finales y básicamente este slide se lo traigo para decirle que nuestra gama de productos es muy amplia veamos el caso de estudio veamos cuál es ese digamos ese norte o esa demanda que nos dirige la institución para que crezamos crezamos en ese ámbito y entiendo que vamos a tener una solución para ello nuestras soluciones no solamente son la playa también tenemos soluciones virtuales y soluciones cloud estamos haciendo también mucha campaña orientada al tema de cloud de cómo prácticamente nosotros podemos ser parte de cómo ser su consultor en temas de seguridad de la nube y la idea es esa la idea es que no se sientan limitados siéntanse totalmente libres de darle un toque a SS y nosotros vamos a estar aquí acompañando a SS de la mano para todo el tema de roadmap todo el tema de desarrollo todo el tema de arquitectura en base a lo que es seguridad y se entienda que también me refiero al tema de cumplimiento tema de estandarización tema de modelos de madurez todo el tema que lo podamos acompañar con 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 el tema de ciberseguridad valga la redundancia y nada así es como fortinet lo ve para cubrir cada uno de los casos todo el tema de trabajo remoto parte del del horizonte de 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 la explotación de los de los de las redes de los puntos edge todo el tema de desarrollo de aplicativos ahí como le hablaba de la integración de esos ataques sofisticados integración con mitrex y hoy en día un mercado que ha crecido bastante que es el tema de ot también tenemos digamos que un 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 norte ahí que que es bien amplio igual tenemos especialistas en cada una de las áreas que en caso de que no encontremos un un recurso local con bastante experiencia ya hemos tenido casos donde hemos trasladado una persona de otro país con muchos años de experiencia en la parte de OT y y ver el el escenario en en real no sé si recuerdan del equipo que les hablé que trabaja bajo las sombras de ese equipo de béisbol y es el tema de analíticas desarrollo inteligencia artificial machine learning y el tema de integración cuando me refiero a integración compartir información con otros vendors cuando le hablaba de ese equipo que hace un trabajo espectacular es lo que hace nuestra nube de Fortigar Labs todo el tema de que hoy pasó un ransomware hoy pasó un ataque día cero eso está resuelto lo descubrimos de esta manera pasó por esta vulnerabilidad qué hacemos bueno notifica Fortigar Labs Fortigar Labs crea el desarrollo de mitigación de todo ese de todo ese de todo ese digamos kill change o o ataque que se desencadenó en 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 esa institución se crea se crea ese caso se crea ese desarrollo y básicamente actualizo todos los equipos que estén licenciados al momento y cuando me refiero al licenciado es que Fortigar Labs tiene diferentes tipos de licenciamiento con diferentes tipos de sabores y servicios de auditoría también servicios de management para mejores prácticas y es una fuente muy 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 digamos de alta inteligencia que trabaja para eso la idea la idea aquí también es que sepan que nuestra nube de Fortigar Labs es parte fundadora de la Cyber Threat Alliance la Cyber Threat Alliance es una institución que se creó con la finalidad de compartir información de seguridad sensitiva entre vendors y cuando digo entre vendors es que ahí yo tengo integración con Microsoft tengo integración con Palo Alto tengo integración inclusive con con instituciones gubernamentales de Estados Unidos la Interpol NSI y es donde yo comparto cierto tipo de información sensitiva donde puedo detectar patrones comportamientos ataques y comparto ese tipo de información con ellos no para que estemos claro aquí no voy a compartir la información de cómo yo protejo o de cómo yo mitigo sino de lo que descubrí de lo que de mi experiencia de lo que fui partícipe ya paso ese tipo de información y ellos se encargan ya de cómo ellos protegerlo a su manera siéntanse en plena libertad de tener este tipo de de tecnología de la mano hagan el esfuerzo por siempre tener todos sus equipos licenciados también hay un hay un un valor agregado que tiene Fortigate Labs para los Fortigate que ha venido también creciendo en el tema de auditoría que es el Security Rating no está dentro del licenciamiento básico pero el ese licenciamiento ese feature de Security Rating lo que hace es auditar las mejores las mejores prácticas del Fortigate y cuando me refiero a mejores prácticas es que perdón no importa si tengas integración con el DAP él te va a decir mira si tienes integración con el DAP estás fallando en esto estás fallando en esto y estás fallando en esto por favor arregla este perfil por favor crea este tipo de de seguridad coloca o sea es un un servicio que el Fortigate te da como auditor y te da un ranking basado en un ranking de la región donde te encuentras en el caso de República Dominicana se encuentra en la región del Caribe basado en el ranking mientras menos es el ranking mejor seguridad mejor postura de seguridad tiene el equipo y básicamente esto también ayuda a crear muchísima robustez robustez dentro del del Fortigate para para lo que es para lo que es tema de auditoría un segundo una pregunta por aquí antes de pasar déjame ver sí cuánto es el tiempo de vida del equipo cuando sale una serie nueva al mercado bueno en teoría en teoría son 10 años porque cuando digo teoría de tiempo de vida es que sale una serie nueva tiene 5 años y en 5 años lo que pasa es que se deja de vender ese modelo viene lo que es el end of sales pero eso no quiere decir que no se le siga dando soporte sí ese equipo tiene 5 años más de soporte por lo tanto el end of support todavía está activo o sea que puedes seguir teniendo tu equipo licenciados o mejor postura a tu infraestructura pero también tenemos un servicio que fue sacado el año pasado para esto para temas de mejores prácticas que es un servicio de un equipo profesional donde va a hacer este tipo de evaluación y te va a ayudar a hacer ese tipo de ajustes otra pregunta ¿cuáles son los niveles de licenciamiento que poseen? hay varios hay varios dependiendo de los diferentes tipos de sabores mayormente se encuentran entre uno dos y tres tipos de licenciamiento diferentes dependiendo del producto pero sí tengamos un acercamiento y veamos cuáles son los que estás interesados otra pregunta es ¿se pueden establecer las configuraciones de una serie anterior a la serie nueva? no ¿qué pasa? por temas de seguridad el Fortigate cuando establece o realizas un backup de una configuración él atacha por temas de seguridad un hash con el serial nombre entonces todos los equipos tienen un serial nombre diferente inclusive si cambia la serie y ahí si es complejo al menos que sea el mismo equipo que hayas hecho una actualización sí tú puedes restablecer la configuración pero si cambiaste el equipo no por temas de seguridad pero sí tenemos un producto que se llama Forti Converter que es un licenciamiento o una herramienta que se licencia para hacer este tipo de migración pero igual entiendo que existen también mejores prácticas de cómo hacer ese tipo de migración y también vemos el caso a ver si hace factible tener este tipo de herramientas de Forti Converter ¿Cómo puedo solicitar o realizar auditorías del Forti? Ah bueno ya lo mencioné anteriormente puede ser a través del Security Rating que es un licenciamiento aparte o puede ser a través de un servicio de un equipo profesional de de Professional Service están esas dos áreas vamos a ver el caso puntual en tu caso que es exactamente si es que necesitas cumplir con cierta estandarización a nivel de auditoría o compliance y si el Security Rating te puede ayudar bien si no entonces ya seríamos escalar y ver un pasar el hacer un scope y verlo con parte del equipo Professional Service hasta ahora no hay más preguntas y bueno ya estamos terminando así es entonces otra cosa que no puede faltar es el tema de educativo con toda esta ola este oleaje de del tema de de que transformación de que tecnología de que más dispositivos en la red de que más acceso nosotros estamos haciendo una campaña muy 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 de la mano con el equipo de mercadeo y ahí no tengo muchos detalles pero si el equipo comercial tiene un poquito más de detalle en que se basan este tipo de campaña con el NC1 y NC2 que pasa NC1 y NC2 por el mismo eh 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 azote para para buscar una palabra de que 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 sea canzona cierto eh de que el tema de 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 la misma aceleración de que la transformación digital NC1 y NC2 eh son videos interactivos para concientizar a los usuarios finales cuando me refiero a los usuarios finales me refiero a los usuarios finales internos de la institución eh que se puedan concientizar de que qué está pasando con la tecnología qué está pasando con la ciberseguridad ahí le muestran los diferentes tipos de amenaza los diferentes factores donde influye donde se pueda eh determinar eh cualquier digamos cualquier amenaza o o cualquier intento de de amenaza que se pueda percibir como por ejemplo eh ahí hay un video muy interactivo donde te muestra que es un phishing que es una ingeniería social donde una joven va a una cafetería se conecta al wifi free alguien le hace eh empieza a escanear empieza a saber quién es empieza a ver sus datos o sea es muy interesante eh concientizar a los usuarios internos porque prácticamente nosotros que fuimos testigos de muchas cosas de las que hemos pasado aquí eh todo comienza por un error humano eh algún eslabón que se escapa eh alguna brecha eh que que se abre y y es bueno concientizar a a a todo el mundo en base a este tipo de campaña igual esos dos eh cursos en el segundo en el segundo ambos tienen eh un quiz al final de los videos los videos son muy pero muy interactivos yo le exhorto a que lo vean lo analicen y vean de que son eh muy interactivos y ayudan a concientizar al usuario esos quiz se basan se basan en 10 8 15 no recuerdo con exactitud cuántas preguntas son en base a lo que vieron en base a lo que aprendieron del video o sea que por favor si quieren posicionar este tipo de campaña a lo interno yo como gerente yo como director entiendo que Recursos Humanos debería hacer este tipo de campaña para ayudarme a mí a concientizar más a los usuarios internos esto va a ser un un éxito y ya lo estamos haciendo con diferentes tipos de instituciones tengo una pregunta ¿existe alguna licencia que me provea un análisis de paint testing? no es una licencia es un producto que se llama 40p test que en caso de lo podemos ver igual al final se resalta con lo que me imagino que buscas que es un reporte ejecutivo pero no es una licencia como tal es un producto que viene acompañado de un servicio entonces siguiendo con el tema educativo el tema de nc3 aplica solamente para partners y productos que necesiten la ayuda para posicionar un producto en particular y esto no es visible para los usuarios finales o usuarios públicos pero ya si están ahí nc4 nc5 nc6 que van orientados a diferentes soluciones y que lo va a ayudar a ustedes a concientizar y a tener un poquito más de conocimiento en base a esas herramientas que estamos buscando hoy en día para agregar valor y para agregar seguridad a la institución entonces ya finalizando con esto que le quiero decir señores hoy en día este tipo de convergencia es lo que se busca hoy en día se busca que no solamente yo dependa de un headquarter o de una sucursal para hacer el trabajo que yo dependa de buenas prácticas solamente en un data center para estar seguro todo esto va un poquito más allá de lo que tradicionalmente conocíamos entonces hoy en día ya toda la mayoría de los servicios están siendo migrados a Hazard Service a la nube a un acceso inmediato de 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 la red a un acceso inmediato de la aplicación y básicamente que nos brinden esa protección a yo crear todo el tema de seguridad de acceso hoy en día muchos 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 clientes se han acercado nos han dicho mira y no no solamente con el tema relacionado a FortiGate ni ni siquiera un switch un AP sino dedicado a aplicativos mira tengo esta aplicación quiero protegerla estuve viendo ciertos logs no me gustaron mira en este servidor vi que me pasó esto mira o sea casos muy muy puntuales que no quiere decir que necesite una ayuda una consultoría estamos aquí para ayudarlo en el ámbito general de seguridad y no necesariamente tiene que ser con una solución específica estamos dispuestos a ir de la mano con ustedes a crear ese roadmap y cuando me refiero a roadmap es acompañarlo a crear esa arquitectura basada en niveles o etapas de uno dos tres años porque al final asegurar la institución requiere tiempo requiere madurez y si voy creciendo a medida de que mi institución va creciendo al final me asegura muchísimos factores muchísimos factores relacionados al tema de teletrabajo al tema de procesos al tema de auditoría al tema de cumplimiento así que no lo vean como un ahora sino estamos aquí como un equipo consultor incluso somos el fabricante que le va a poder brindar más presencia local más soporte más ayuda y los invito a que a que a que nos den un toque una llamada y que vayamos de la mano una pregunta tengo por aquí antes de finalizar ¿qué tan dispuesto ustedes a brindar una charla de concientización para las empresas dígase dominicana ustedes fortinet vemos el caso igual como te digo esa campaña hay un marketing que ya se está se está corriendo con con los nc1 y nc2 pero igual vemos en el caso de que sea una charla lo podemos ver también si quieres una presentación una charla de lo que es tema de seguridad digital también entonces lo podemos ver en el caso de de ver la disponibilidad del equipo ya nosotros contamos con cuatro ingenieros aquí localmente y si se requiere entonces traer un especialista en tema de charla de digital perdón en charla de concientización también lo vemos y estamos totalmente a disposición y nada señores creo que es todo por hoy no sé bueno creo que no me excedí estoy al punto y nada gracias a ustedes por la interacción toda la pregunta y las fuertes y mochila para cuando mira que te digo hoy en día hemos crecido bastante todo el mundo se pregunta por la fuertes y mochila y creo que ayer en una reunión de staff que estuvimos viendo estábamos todos de acuerdo a que la fuertes y mochila se estarían haciendo una campaña para los fortes certificados así que eso lo vemos con el team comercial si eres un fortes certificado vas a tener tu fortes y mochila segura entonces Kenia no sé que sigue ahí te dejo la palabra perfecto por aquí estamos entonces vamos a compartir pantalla no hay fortes y mochila pero si tenemos algunas cosas como les habíamos anunciado al principio vamos a tener un sorteo es muy fácil aquí yo les estoy mostrando dos de los cuatro premios que vamos a tener en el día de hoy como pueden ver vamos a sortear un drone ahí ese es un super drone con ángulo ajustable de 90 grados ahí pueden jugar un poquito que sé que a muchos de ustedes les gusta tendremos también como sorteo una bocina bluetooth pero no se hagan ilusiones solamente la bocina lo demás no va solamente la bocina tendremos también un dispositivo auxiliar para el carro para que ustedes puedan convertir bluetooth transmisión de voz a través de su carro los que no tengan bluetooth en su carro y también tendremos un audífono original Microsoft con cancelación de ruido entonces todos los que se unieron a este webinar están en una ruleta y la ruleta está por acá si pueden ver la ruleta aquí Jonathan por favor si me puedes confirmar así es lo que no me veo ahí pero lo que hicimos fue que todos los que se unieron los copiamos aquí en esta super ruleta una vez yo le dé clic al centro van a ver bueno el nombre del ganador aparecerá en grande y entonces ya posteriormente coordinaremos para poder entregarles recibirán un correo electrónico los ganadores con el nombre del premio y tienen que por favor confirmar por esa vía para poder coordinar la dirección de entrega o como haremos para hacértelo llegar pero ya esto lo podemos mirar por correo electrónico entonces perfecto entonces vamos allá primero que vamos a sortear aquí ya no sé si quieres que empecemos por aquí de menos a más te parece sí de acuerdo empecemos entonces sorteando el auxiliar de bluetooth vamos a ver volvemos a nuestra ruleta damos clic por aquí y arrancó la ruleta chunior gregorio chunior gregorio yo igual me lo anoto por si acaso ustedes saben que estas son cosas electrónicas no vaya a ser que se nos olvide que fue el ganador entonces chunior tiene el dispositivo de bluetooth perfecto muy bien pues bueno vamos a ver siguiente premio entonces siguiente premio será audífonos microsoft vamos a nuestra ruleta Jesús Carpio Jesús Carpio recuerden que igual recibirán un correo electrónico con el nombre del premio para que por favor contesten por esa misma vía muy bien entonces vamos acá ahora vamos a sortear la bocina bluetooth bocina bluetooth y el ganador o la ganadora es Brian Fernández es el ganador de una bocina GBL espero que la próxima sea una mujer ¿no? porque caramba bueno entonces vamos a ver el superpremio el dron vamos a ver quién se lo gana a ver vueltas a la ruleta hay 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 ahí bien que la José es pelita va cerca mi hermano con chale con chale Manuel hacker polémico muy bien es perfecto de nuestro lado pues obviamente agradecerles que se hayan unido a esta actividad ahí les dejo nuevamente con yauris ¿no? para para que dé las palabras de cierre felicidades a todos los ganadores este nada gracias Jonathan gracias Kenny sobre todo gracias a todos por haber participado en este webinar espero poder verlos pronto en otra convocatoria gracias por el tiempo buen provecho y feliz resto del día igual gracias a todos por la invitación un abrazo bye bye